¿Qué ocurre si conectamos este condensador aquí? Vamos a fabricar un dispositivo que reducirá el consumo eléctrico en un 95%. Para ello necesitamos un enchufe Schuko con cable como este, un condensador de 35 microfaradios y 250 voltios, y una toma de enchufe Schuko. Desmontamos la toma de enchufe. Metemos por aquí los cables del condensador. Y también metemos este cable. Quitamos este tornillo. Esta pieza sirve para sujetar los cables. Ahora unimos el cable azul con uno de los cables del condensador. Y unimos el cable marrón con el otro cable del condensador. Con unas punteras crimpadas queda muy bien. Este es el cable de toma de tierra. Ahora vamos a conectar los cables. Este lo conectamos a un extremo. El cable de toma de tierra en el centro. Y este cable lo conectamos en el otro extremo. Volvemos a poner esta pieza con su tornillo para fijar bien los cables. Y volvemos a montar la toma de enchufe. Así. Ya está terminado nuestro dispositivo. Ahora vamos a probarlo. Esto es una estación de energía portátil. Y este es su cargador para las baterías de litio que contiene. Conectamos este conector de salida de corriente del cargador aquí. Ponemos en marcha nuestra estación de energía portátil. Y conectamos aquí el cable de alimentación del cargador de baterías. Tenemos un consumo de unos 640 vatios. Y solo estamos cargando unos 550. Por lo tanto, estamos consumiendo más energía de la que estamos cargando en la estación de energía portátil. Hemos ocultado la marca de la estación de energía para no hacer publicidad, pero tenéis un enlace de compra en la descripción del vídeo. Ahora haremos la misma prueba, pero conectando el cargador de baterías a través del dispositivo que hemos fabricado. Conectamos el enchufe del cargador de baterías a la toma de corriente de nuestro dispositivo. Y conectamos el enchufe de nuestro dispositivo a la toma de corriente de la estación de energía. Comienza a cargar la batería. Como podéis ver, ahora con tan solo un consumo de 20 vatios, estamos cargando con una potencia de 562 vatios. Muy bien, estamos generando 544 vatios de potencia totalmente gratis. Ahora vamos a desconectar todos los cables y haremos una prueba en el exterior. Música 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 Debemos tener mucho cuidado con el enchufe de nuestro dispositivo, porque al desconectarlo el condensador queda cargado de electricidad y si lo tocamos accidentalmente puede darnos una gran descarga eléctrica. Encendemos la estación de energía y continuamos cargando la batería. Este método se llama regeneración de energía mediante condensadores y solo funciona con cargas inductivas como por ejemplo transformadores de corriente y motores. Esto quiere decir que si pusiéramos otro dispositivo de estos conectados al taladro, bajaríamos también la potencia consumida del taladro y de esa forma ahorraríamos todavía más energía. Ahora vamos a utilizar este taladro. Este taladro consume una potencia máxima de 650 vatios y el cargador de batería conectado con nuestro dispositivo consume una potencia de 21 vatios. En total, estamos consumiendo ahora 671 vatios y estamos cargando 544. Por lo tanto, eso significa que estamos consumiendo ahora más energía de la que cargamos en la batería de nuestra estación de energía. Pero no debemos preocuparnos porque en cuanto no utilicemos el taladro, la batería volverá a cargarse de nuevo gracias a nuestro dispositivo ahorrador de energía. Gracias a este invento, podremos tener electricidad gratis en cualquier lugar del mundo. Gracias a todos nuestros miembros. Hazte miembro para apoyar nuestros proyectos y comparte este vídeo para unirte a la revolución energética. Gracias. Gracias.